Hola que tal amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy GAMES Ecuador y en esta ocasión les traigo por fin una imagen para su querida Raspberry Pi 4 con el sistema RetroPie se trata de una versión no oficial desarrollada por un usuario que se hace llamar Supreme entonces esta persona ha desarrollado esta pequeña imagen y la verdad funciona bastante bien está disponible tanto en la Raspberry Pi 4 de 1 GB en la de 2 GB o en la de 4 GB en el enlace está subido a Autorrent para que lo puedan descargar con una copilación hecha por mí con ciertos juegos de Playstation, Nintendo 64, etc. ¿De acuerdo? Entonces para los que quieran descargar ya saben en la caja de comentarios tienen que ponerme el comentario y yo les facilito el enlace de descarga ya que no me permite YouTube poner en la descripción del vídeo enlaces de descarga por motivos de copyright. También les voy a dejar puesta la imagen vacía asignada por si alguien quiere editar y hacer sus propias pruebas. Entonces amigos ahora vamos a pasar a la capturadora para que puedan ver qué trae esta grandiosa imagen pero sin antes decirles que si les ha gustado este vídeo no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y cualquier duda ponerme en la caja de comentarios. Próximamente cuando ya salga versiones oficiales pues ya iremos creando imágenes ya tanto para Recalbox, RetroPie y Batocera Linux. ¿De acuerdo? Entonces amigos pasemos a la capturadora. Y bien amigos estamos ya aquí como pueden ver en esta grandiosa imagen de RetroPie. ¿De acuerdo? Está muy bonita su interfaz. El creador lo ha hecho bien excelente. Ahí tienen el nombre en la parte derecha Supreme RetroGaming. Lo pueden visitar en su canal. Y bueno pues es lo que da es la imagen vacía. Yo lo que he hecho es cargárselo un poquito con ciertos juegos para que ustedes pues ya vayan haciendo sus pruebas como les dije vayan practicando. Tendremos por aquí el roncelo como siempre donde pues podrán configurar el Bluetooth, cosillas del Temes, RetroArch y si quieren añadir más núcleos pues RetroPie Setup. Está configurado con un mando de Playstation 3. Lo pueden configurar con cualquier mando desde el menú este principal en Configure Input. Configuramos ahí nuestro mando si queremos. ¿Vale? Si quieren actualizar la base de datos, cambiar los temas desde este menú. Si no han manejado RetroPie pueden ponerme en los comentarios y con gusto les voy a ir ayudando. o asesorando un poquito sobre el tema de RetroPie. Y bueno pues también tenemos la roncelo de NES. Entonces pues vamos primero a probar juegos de FBA. A ver que tal van. Vamos a ver un poquito de aquí. Vamos a armarlo de su carca mismo. Como ven aparece ese pequeño mensaje. Un error seguramente será por el por el... está en etapa beta. Pero bueno el juego está corriendo perfectamente. Lo está abriendo. Ahí lo están viendo. Me dimos créditos. Y bueno pues cumple con su función al final. Yo veo que no tiene ningún tipo de problema. Esto batalla perfectamente. Vamos a probar. Hemos probado un juego de FBA. Vamos a probar un juego de cada cosa. Para ver que tal va. En Game Gear vamos a probar el juego de Aladdin. Y se ve que el juego de Aladdin pues también lo corro. O sea no hay problemas. Vamos a ver la calidad gráfico. Así lo que viene si no me llega. O sea que si va bien. Vamos a probar un poquito de PlayStation. Porque era donde yo creo que daba... Es un juego que consume muchos recursos. Eh... PlayStation. Y pues bueno. Un juego que de verdad consume. Vamos a probar un Steelfire X Plus 2. Que es un juego de bastantes gráficos. Bastantes polígonos. Entonces vamos a ver que tal funciona ese juego ahora mismo. Ya está añadido las BIOS todo. Aunque salga el mensajito ese no es compatible tal. Por ahí creo que es algo de BIOS. Desde el menú RetroArch podemos ampliar la pantalla. Vamos a marcar. Vamos a ver que tal están los gráficos con este juego. Porque la verdad que PlayStation 1 es un emulador que tira bastante. Eh... Me os ha gustado que venga añadido ya el emulador de PCP. Pero se ven que lo tenemos suerte parece. Bueno yo creo que aparte de la calculadora que siempre roba un poco de lentitud. Yo creo que va estupendamente. No tiene ningún problema. Vamos a probar otro juego de PlayStation 1. A ver que tal está. Vamos con un... Un Resident Evil vamos. El 3 que es uno de los preferidos. De hecho fue el que aprendí yo a jugar en su momento con Resident Evil. Voy a cargar los juegos parchados. Aparece que el juego está en español. Carga sus pantallas. La verdad es que se ve que está muy bien. No tiene problemas. Bueno aquí sí que muestra un pequeño bug en la pantalla. Se pueden ver en la lección gráfica de este juego. Con lo cual sí que nos damos cuenta. Que aunque corra bien. Aquí no sé si es por tema de capturadora o por tema de retroalte. Pero hay ciertos juegos que aún para esta versión le falta mejorar. Recordemos que está en versión beta. Entonces pues por eso tiene esos pequeños inconvenientes. Pues bien amigos. Ya como se han dado cuenta juegos así. Tienen muchos bugs. Esperemos que con una segunda... No sé si es la beta 3 me parece. Una beta 2 de este sistema. Esperemos que cuando salga una segunda versión. Beta 2 o eso vaya mejorando. Pero lo importante de este video que quería llegar. Es que... Es el problema ese. El bendito problema que tenemos con nuestros sistemas. Es verdad que RetroPie nos da mucha felicidad. Va a torcer a Linux y Recalbox. Pero ellos si quisieran. Podrían mejorar ya rápido esto. ¿Por qué motivo no está saliendo? No lo sabemos. Si quieres saber el motivo. ¿Por qué aún no se dedican a sacarlo? Ponerme la caja en los comentarios. Y con gusto voy a hacer una investigación más a fondo. ¿Por qué motivo estos sistemas no quieren crear ya en una versión oficial? Así que amigos. Sin más que decir. Yo soy Gaze Ecuador. Y hasta la próxima. No lo sabemos... No. 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 Gracias.